Cuando llegó a Toronto, me saqué esa espina que tenía, me pude quedar con el oro, con mi primer levantamiento, ya era campeón para Panamericano, entonces la verdad que fue una experiencia súper linda. No sé cuántas competencias más me quedarán en medio evento, entonces esto lo quiero disfrutar a Concho, tomarlo como que fuera mi última competencia, así que creo que se vienen cosas, un tiempo bien intenso, de mucha preparación, pero de verdad que lo principal es disfrutar. Cuando empecé a jugar básquetbol, decía que quería representar a Chile y eso fue hace muchos años atrás y de verdad que hoy en día poder hacerlo y representar a Chile bien, traiendo medallas, cantando un límite nacional, en muchos lugares de verdad que son sensaciones que me voy a recordar siempre.